Hola, muy buenas chavales, estamos en un nuevo gameplay de los juegos de l'hambler Estoy en desierto, todos esos tipos me quieren matar y yo a ellos Así que vamos a ver si trincamos algo en los cofres Y nos dejamos de tonterías y de una vez por todas matamos a alguien Venga, pues un cofre super guay, ¿no? Y esto también es super guay Pues nada, me piro con viento fresco Este tío con un caballo y todo, ¿sabes? Olé, chaval, que te pego Me piro, me piro, me piro, me piro Aquí hay un cofre Venga, 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 genial Pues lo que tenía, lo cambio A ver, unas cositas que tengo que comentaros Para empezar, es que estoy grabando con un nuevo ordenador Uy, chaval, le quería dar yo para que te cayeras tú Estoy grabando con un nuevo ordenador, así que si... Pues oís algo raro, pasa algo raro Véis que la calidad ha disminuido O cualquier otra cosa, o algún fallito Pues me agradecería que me lo dijerais Para poder subsanar ese fallo cuanto antes Sobre todo, pues en tema de audios Y todas estas cositas, ¿vale? Que me preocupa, me preocupa tener un buen audio Ya lo sabéis Y nada, pues... Eso es lo que quería comentaros He tenido que cambiar al sobremesa Porque el portátil últimamente me estaba dando unos lagazos Y unas cosas horribles Ahora veré si puedo cambiar la serie, creo que sí Al sobremesa, si no la tendré que terminar con el portátil Y bueno, ya veremos como me las apaño Porque ayer para renderizar el capítulo ya tuve muchos problemas Ayer me refiero al capítulo que saldrá Pues el martes día... No sé si es 3 o 4 de agosto O 5 de agosto inclusive Pero bueno, este martes El capítulo 4 de Hardcore Me ha sido muchos, muchos problemas Tío, he tenido que renderizarlo dos veces Bueno, eh, eh, horribles Chicos, horribles problemas Así que he decidido cambiar Como medida preventiva Para no quedarme un día en las tacadas Sin vídeos y sin... Y sin nada Así que... Eso es lo que tenía que comentaros En otro de cosas estoy probando en especial 500 suscriptores Que quiero que salga este sábado Pero si no puedo, pues... Eh, lo lamentaré mucho Pero bueno, os lo debo Y creo que os va a gustar mucho, la verdad Vamos a pasarnos un... Un rato de risas Seguramente, con ese especial Y nada, muy contento por cómo van las cosas en el canal La verdad, la acogida ha sido tremenda Llevo muy poquito Apenas llevo mes y medio con el canal Pero ya son casi 560 suscriptores a estas horas Los que... Los que somos Y gente muy maja Levantarme, contestar todos los comentarios Siempre... Es algo que... Que me encanta Hombre... Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a matar el caballo para que no... Sí, hombre Tira por ahí ¿Qué voy a hacer, Tim? Yo contigo Yo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me da, tío? Venga, 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 venga Eh, muérete, tío Muérete No, ¿por qué no moría, tío? No sé por qué no moría Y por qué no me daba O sea... Creo que no hay nadie tan malo en este mundo El otro se ha escapado con la poción de invisibilidad O... O es mi impresión, tío Se ha pirado con la poción de invisibilidad Hasta ahí arriba, tío Venga A por él, a por él, a por él Toma Venga Venga Toma Esa pa' ti Esa pa' ti Viene otro tipo por ahí Viene otro tipo por ahí A por él, a por él No sabe ni coger el pony El pony se está matando él solo Toma, 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 toma Venga Uno menos Este no tiene nada Pero bueno Vamos a ver qué tal Uy, 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 uy De Enderlux Uy, buah Me ha tirado con el kit del hechicero, tío Hombre, chaval Este tipo es un tramposo, tío Me tira de todo Me tira con todo lo que puede Sí, hombre Venga, venga, chaval Cómete una 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 M Te vas a comer, tío Se me ha tirado De todo lo que podía tirarme el colega, eh Pero todo A ver No tiene casco bueno No, no tiene casco bueno Me llevo esto Madre mía, pedazo de hacha que tenía Esto se puede quedar aquí Me llevo esto Y... Vale, vale Pues... Bien, 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 bien Estamos teniendo muerte Necesito un casco Voy a ver si En algunas tumbas O en algunos cofres Ha caído Y... Por aquí nada Y en la tumba del otro pibe Tampoco ha caído nada Gran cosa, ¿no? De cascos, no Pues nada Me llevo lo de oro Esto... Por aquí Vale 6,25 6,75 Esto es mejor Los Iron Leggings encantados Me los pongo Y... Creo que... Vamos Vamos a tope Ya Vamos a tope en la partida Un casquito ya Y yo sería feliz Pues nada Creo que ya os he comentado Todas las cositas Que... Que quería deciros Y bueno Espero el mes que viene Quizá pues me... Me... Me compre una capturadora ¿Vale? Para grabar ya Cosas de... De Play 3 Porque la Play 4 Pues todavía no... No la tengo Pero bueno Si el canal marcha bien Si todo va correctamente Si seguimos subiendo Pues no me importa Pues no me importará Traeros más juegos Y más novedades Al canal O cualquier petición Que tengáis Si no la tengo No me importará Pues pillármela En algún momento determinado No tengáis miedo En pedirme cosas Sé que a mí lo que... Sé que el contenido Que predomina ahora mismo En el canal Es Minecraft Que es lo que más Demanda a la gente Y a mí no me importa Jugarlo todos los días No me importa Traer 10 o 11 vídeos De Minecraft a la semana Porque me encanta Jugar Minecraft Sobre todo me encanta La serie Me encantan juegos del hambre Es algo que me chifla Y bueno Pues por qué no Pizzas Play Los puentes que han puesto ahora También me gustan Todas estas cosas Pero bueno Yo soy un gran fan Del mineo Chaval ¿Qué pasa tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa bicho? Madre mía Madre mía Madre mía Tú Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Toma Toma loco A ver Me llevo la espada de hierro Para que no se la lleve nadie El casquito este para mí Otra espada de hierro Para aquí Y el arco me lo llevo Yo creo que ya El rodol olimpo Por si acaso Vale, genial Eh, comemos Manzana de oro Genial Y Un poco de paciencia Mientras me recupero Y veo como está Todo mi alrededor Todo mi entorno Está guay el mapa, eh La verdad es cierto Es uno de los nuevos Que trajeron hace poquito Y la verdad es que está Muy, muy bien A ver Me equipo con esto Me pongo Otra manzana Para curarme del todo Vale Y Y me pongo el caballo Tío Me pongo el caballo Porque estoy muy loco Venga Nos vamos Hayo Silver Que decían en Alguna serie No me acuerdo cuál Y nos vamos Y nos vamos a matar Más gente La verdad es que Está siendo una partida Con bastantes muertes Y si la gano Pues oye Eso que nos llevamos La verdad Otra victoria Al zurrón Y bueno Estoy esperando Pues que Mejoren un poco La Guay guau 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 Venga Lo he tirado todo Por el suelo Estoy esperando Que mejoren un poco La La optimización De la modalidad De los puentes La verdad Porque Porque tiene algo de lag Todavía hay que decirlo Tiene todavía algo de lag Y Y es una lástima Porque al grabar Pues se ve todo Lagueado Y la verdad es que Eso Influye bastante La experiencia De juego Chicos Así que Me gustaría que lo arreglaran eso Porque la verdad Está muy bien La modalidad Está muy entretenida Pero bueno Si no Lo haremos como hasta Como hasta ahora Bueno En verdad Lo quiero hacer siempre Como en el vídeo Que tengo de De puentes Porque Al fin y al cabo Tío O sea Diez minutos De minar No es algo No es algo interesante Así que Yo creo que esta fórmula La voy a seguir En todos los vídeos De puentes Que suba Que le buscaré un hueco Y subiré uno La semana O un par Depende de De como vayan saliendo Las partidas Y eso Conectaré con Tres o cuatro Minutos Y haciendo cosas En el horno Haremos la presentación Corremos las cosas En el horno Nos equipamos Y vamos al pvp Totalmente Yo creo que eso Va a estar genial Necesito No sé lo que necesito La verdad Estoy muy bien Necesito deathmatch Necesito deathmatch Ya Y Y ver que tal A ver Este caballo Lo llaman El caballo escalador El caballo escalador Del planeta De los simios No sé si habéis visto El avance del planeta De los simios La última Pero bueno El otro día Bueno El otro día Hace una semana o dos La vi en el cine Y joder Está bien la película Lo que pasa que No sé Donde habéis visto a simios Que monten en caballo Eso la verdad es que Les queda un poco mal Por lo que es su anatomía ¿Sabes? Y me quedé un poco así Como diciendo Uy te saca como un poco De la historia Quieren ser tan 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 humanos Pero bueno Su anatomía no corresponde Con su Con su cuerpo de De jinetes La verdad ¿Dónde está la gente? Tíos ¿Dónde está la maldita gente? Porque Ni siquiera es el día dos Ah no mira Muerte súbita Muerte súbita Venga nos vamos a la muerte súbita Sin caballo Y sin nada Pero bueno Nos vamos con La esperanza De hacer algo bueno A ver Que tal Estoy aquí Tengo La pala que empuja Y si no pasa nada Pues mira Ya está el tío Con la TNT Liándola El tío con la TNT No me la líes No me la líes La tira La tira La tira Y la tira Y Venga 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 Usted 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 Ese ha caído Ese ha caído Ese ha caído No lo veo tío Putos gas de mierda tío Me cago en todo No lo veía Venga 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 Chaval Victoria buena Tío Victoria buena Está desnuda Miradla Está desnuda Que guarrería Victoria buena Aquí en desierto Otra más Para el zurrón Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo De Mirad el nuevo lobby de Olimpo Grass Si no lo habéis visto Nos vemos en el siguiente vídeo De los juegos del hambre Cualquier otro gameplay Ya sabéis Like Y Favoritos Y suscribiros Si os ha gustado mucho Mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao